Bueno, muy, 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 muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de El Conversatorio. ¿Cómo están, queridos maestros? Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Mario, maestro Javier, Maxi, Jesús. Hola, Mario. Hola, Javier. Hola, Ricardo. ¿Cómo se encuentran? Gracias por convocarme nuevamente en esta tarde de sábado. ¿Cómo va eso por allí? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos llegando el atardecer, pero bueno, aquí estamos. Un nuevo programa y nuevamente con Maximiliano Curios. Estamos viendo ya algo recurrente, ¿no?, en tenerlo aquí en el programa y es un placer para nosotros contar con su presente. Así que muchísimas gracias, Maximiliano, por estar nuevamente aquí con nosotros. No, gracias a vos, Mario, a tu equipo, a Ricardo, a Javier, gracias por convocarme completando la trilogía, ¿no? Como un buen amante del cine, ¿eh? ¿Quién dice que las terceras partes no fueron buenas? Así que aquí estoy para charlar con ustedes en esta tarde de sábado. Excelente. Bueno, damos paso a quien hace las introducciones de todos los programas y es el maestro de acá. Bueno, gracias. Como, bueno, ya lo ha adelantado el maestro Mario, nos acompaña Maxi Curio, que, pues como él mismo lo ha dicho, ¿no?, esta trilogía se completa hoy. Y, pues, nos habló la primera parte de Cien Grandes Directores, ¿no?, que es uno de sus libros. Después, este sábado pasado, otro libro de él, pero ensayos, ¿no?, ensayos, diversos ensayos. Y ahora, pues, queríamos un poco más libre el tema, ¿no?, los temas como para dar un cierre y, pues, no fue imposible abarcar tantos temas, ¿no?, en estas dos horas y ferias que hemos platicado con Maxi. Pues, tal vez, ahora tampoco nos va a alcanzar una hora para abordar todos los temas, ¿no?, que pudieran explorar en los libros de Maxi. Pero, no sé, algunas preguntas tendremos ahí que se nos han ido quedando. Yo sí tengo algunas por ahí. Buenas tardes, señores maestros. Dice Marcelo Torres. Saludos. No sé si quiere empezar, maestro Javier, o me abierto yo con una pregunta, no sé. No sé qué usted dice. Bueno, yo también ya tengo lista una pregunta, maestro Ricardo, y bajo del lado de... Recuerdo que la vez pasada nos quedamos en las generaciones que están siendo víctimas, digo yo, ¿no?, del pasión de Furio, Tokio Gris, y todo tipo de cines que se ve, ¿no?, incluso la música y el reggaetón. Así que, como mi pregunta lleva una crítica particular hacia un par de libros, pero va relacionada con el tema de que a veces nos dicen eso, ¿no?, de... Para poder ser un experto debes de leer de todo, o debes de leer de todo. Aunque no te guste, léelo, te va a dejar algo. Aunque no te guste la película, mírala, te va a dejar algo. Entonces, mi pregunta va por ahí, pero la voy a dejar en expectativa primero. Y le paso la palabra al maestro Ricardo que haga su pregunta, así que... Adelante. Tengo más expectativa para más adelante. Adelante. Bueno, bueno, ahí ya nos ha adelantado el maestro Javier, ¿no?, pero yo iba a este tema de, bueno, a algunos directores que nos describe Maxi en su libro, nos hablan de ciertas etapas, ¿no?, en el fin, obviamente, ¿no?, de que ahí por... por ahí hay grandes directores en la época de mediados del siglo XX, un poquito más para atrás, incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial, que digamos que se utilizaba el cine abiertamente como para propaganda política, ideológica y militar. Después el cine pasaría, pues, no sé, pues por otras etapas, ¿no? Incluso cuando hablábamos de Orson Welles y esta... ¿Cómo se puede decir? Esta... Un poquito que la jugó... A Hamlet, hablando de este magnate de los periódicos, uno que es Randolph Hart, y cómo él, digamos, que llegó a la vida de este magnate a la pantalla, una especie de Donald Trump, un magnate de estilo Donald Trump, y que va y lo expone frente a la pantalla, y que se empieza a Hollywood a inventar estos filtros, estos filtros así como para... cuidar que los directores no hablaran de... O sea, era también la época del macartismo, esta lista negra, cuidado con transmitir ideas comunistas, toda esa etapa, y que incluso Chapin, Welles, ellos estaban en la lista negra, ¿no? Pero tomando en cuenta esos antecedentes del cine, o cómo inició esos filtros, ahora, ¿cómo ve Maxi Curcio el cine? ¿Qué mensajes se transmiten? ¿Somos más libres? En cuanto, me refiero yo, en cuanto a lo que nos dicen los directores, las ideologías que nos transmiten a través de sus obras, o está restringido, no sé cómo ve Maxi Curcio ese tipo de aspecto del cine, la parte ideológica, ¿cómo ves? Bueno, en principio, gracias formalmente por convocarme nuevamente, por, la verdad, me honra enormemente el interés que ustedes tres muestran en mi obra, en lo que yo tengo para escribir, para decir, es profundamente emocionante, como escritor independiente, tener un lugar en donde gusten de analizar tan pormenorizadamente cada uno de mis libros. Por supuesto que, te agradezco las palabras Ricardo, en donde decís que tres charlas no alcanzan, por supuesto que no alcanzan, siempre hay material de charla, de diálogo, de análisis, de indagar en estos sentidos, que nos despiertan los mundos maravillosos de la literatura, para reflexionar acerca del cine, de la música, de las artes plásticas, del teatro. No es tan tan lejana la pregunta tuya con la del amigo Javier. ¿Tienen algún hilo conductor que yo puedo llegar a interpretar? Y si me puedo extender un poquitito y la memoria no me falla, quizá pueda responder las dos preguntas de un tirón. Es complejo, y me voy a extender un callitito para contestarte, Ricardo, es complejo el abordaje que vos planteás, porque ocurre lo siguiente, yo mientras escuchaba, ¿no?, mi mente se iba al Hollywood de los años 30, de los años 40, al cine de vanguardia de los años 20, y luego llegaba hasta aquí. Y tratando de sintetizar un poco el sentido de las imágenes que venían a mi cabeza, le podría decir a vos, a Mario, a Javier, a la audiencia, que el cine ha sido un, como hemos charlado ya en nuestro primer encuentro, hablando de mi libro 100 directores de cine, hace ya 15 días, un gran testimonio de la condición humana, un gran instrumento para testimoniar al hombre del siglo XX, ¿no?, plantado en coordenadas geográficas, históricas, sociales, muy claras, muy claves en un punto de inflexión para lo que fue la historia de la humanidad de un siglo atravesado por dos guerras. Y allí está también, y juega un rol importante, como en toda la historia del arte lo ha jugado, que tiene que ver con la ideología. El cine también ha sido un instrumento aleccionador para verter determinados contenidos y posturas ideológicas. La política no ha estado nunca desligada del cine. Ni el cine ni el hombre ha prescindido del instrumento cinematográfico para compartir su ideología o impartir cierto tipo de mirada acerca del mundo que lo rodea y por el compromiso que ese mundo que lo rodea requiere y allí es cuando el cine se convierte en un instrumento aleccionador. Para bien y para mal. ¿Por qué digo para bien y para mal? Porque en los años 20, la Unión Soviética, luego de la Revolución de 1917, estaba atravesado por un hervidero político-social que es muy complejo de analizar en los breves minutos que tenemos, pero quienes conozcan un poquitito la historia política del siglo XX sabrán a lo que me remito y sabrán el papel que cumplió la vanguardia muda soviética de la que es incuestionable su rigor experimental en lo cinematográfico para innovar en cuestiones que tuvieron que ver con el nacimiento del lenguaje en sí a la hora de filmar, montar una película, lo que es el montaje soviético, los libros de cine que aquí tengo en algún lugar de mi biblioteca de D.J. Eisenstein, Forma y Contenido, Teoría del Cine, Cine y Praxis, en fin, son los basamentos técnicos y teóricos del lenguaje. Claro, utilizado en un sentido estrictamente político para direccionar la mirada a que ese ejercicio del lenguaje cuadre con cierta bajada de línea ideológica, ¿no? Entonces uno puede llegar a cuestionar hasta qué punto, ¿no? Puede ser el cine utilizado como adoctrinamiento de las masas. Después ocurrió otro fenómeno fundamental en los años 30 como fue Lenin Reinstadt, la documentalista alemana quien abogaba por el nacionalsocialismo y era amiga de Adolf Hitler y fue la encargada de fotografiar y filmar los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 con una pericia y una destreza técnica y una habilidad para poner la cámara en lugares y ángulos insospechados lo cual constituyó un prodigio para el arte cinematográfico, incuestionable. Pero, otra vez, ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué costo de vender tu ideología a una causa aberrante y deleznable? Vamos una década más adelante en el tiempo nos viajamos hacia la geografía de Hollywood ¿Y qué ocurrió en Hollywood? Bueno, lo que muy bien decís la casa anticomunista perpetrada por el senador Joseph McCarthy algunas verdades que podían decirse sotoboche utilizando metáforas, analogías porque no se podría decir abiertamente determinadas cuestiones que, bueno, implicaran justamente ahora una bajada de línea en contra de lo que oficialmente era entendido como vamos a decir, correcto entre comillas entonces el cine empezó a utilizar la alegoría para referirse a determinadas cuestiones y reflexionar a través del fenómeno social y político por ejemplo a través del cine de terror el cine de monstruos uno ve una película de monstruos narrativamente bueno, no me dice demasiado pero atentí porque debajo de la historia que me están contando había un mensaje profundamente implicado en lo social ¿no? el cine de invasiones extraterrestres ¿no? bueno el enemigo exterior era el comunismo bueno este ¿no? este por otro lado Hollywood atravesaba momentos de censura muy bravos había muchos directores que si no se plegaban a delatar a sus colegas entraban en las listas negras y debían exiliarse por ejemplo Charles Tassin que terminó filmando en Francia otros que delataban y continuaban en el engrenaje industrial como Elia Cassan y ocurría algo hasta 1966 que fue derogado el famoso recordarás Ricardo el código Geis el código Geis regía la entre comillas otra vez la buena conducta la buena moral religiosa política de las familias este acomodadas si bien todo lo que fuera obsceno escandalizante provocativo no tenía lugar en la pantalla y eso también cercenaba el contenido y contra esas directrices es la que tuvieron que luchar directores profundamente rebeldes como Orson Well con el retrato que vos muy bien mencionaste de Ciudadanos su ópera prima sobre un tipo sumamente controversial como el magnate Randolph Hearst de manera que así se va articulando digamos el aparato cinematográfico al servicio del mensaje y vos me preguntás cómo lo veo yo hoy mirá hoy veo un cine con muchísima más apertura veo un Hollywood con mucha más autocrítica pero en su fachada pluralista de querer incorporar justamente al género femenino de querer incorporar y dar igual cantidad de oportunidades a las comunidades y a las distintas etnias que viven en Hollywood por ejemplo la comunidad asiática por ejemplo la comunidad afroamericana encuentra también en ese sentido un fuerte basamento político porque es políticamente correcto mostrar ese pluralismo para finalmente aliar a estos sectores otrora relegados ¿no? de forma incomprensible porque pensar en el lugar que han tenido las mujeres directoras el lugar ínfimo que han tenido en la historia de Hollywood es francamente incomprensible que hoy en el 2021 nos estemos asombrando porque una directora gana el premio a la mejor dirección ¿no? o que un actor de raza negra por el color de su piel debamos casi celebrar que gana un premio Oscar algo francamente que habla de nuestra achatura de nuestra necedad humana debería de ser todo mucho más natural y debería de haber ocurrido esta apertura mucho tiempo antes habla de que en muchos rubros aunque nos movamos en los terrenos de la cultura francamente atrasamos si se entiende mi mensaje y aquí es donde lo enlazo con la pregunta del amigo Javier porque creo que también responde a esto Javier el mapa social cultural demográfico sociopolítico educativo ¿no? o sea ¿qué escala de valores gobiernan y dictaminan nuestras sociedades ¿no? bueno vamos camino a un mundo de contenidos francamente laxos y de rápida consumición y en países tercermundistas como los nuestros lamentablemente Argentina México Uruguay y no lo digo de forma peyorativa pero hemos tenido a lo largo del siglo XX hemos atravesado sismas políticos quiebres políticos gobiernos democráticos donde nuestras libertades individuales han sido interrumpidas por golpes militares y eso nos ha vaciado completamente de valores y en ese vaciamiento en donde lo que más se prescinde y se resiente es lo cultural y lo educativo yo elaboro mi humilde hipótesis y mi humilde tesis que puedo probar mediante estos ejemplos es que bueno vemos proliferar un cine de consumición masiva y liviana vos recién Javier mencionaste a la saga de Rápido y Furioso que ya le perdí la cuenta o a un ritmo como el reggaetón ¿no? ¿por qué digamos todo momento cultural histórico tiene un tiempo en el que nace a veces pareciera que está todo inventado uno ve a los Beatles a John Lennon a Paul McCartney en los años 60 ve el rock nacer y dice bueno muchachos no se puede hacer más nada o sea ya está todo inventado con McCartney y con Lennon en 10 años 8 discos bajo la etiqueta de The Beatles con una evolución una progresión absoluta la historia del rock condensada en ese diseño bueno pero ¿por qué el rock surge en ese momento? ¿por qué era necesario esa voz de rabia que se revelaba contra la norma imperante y que como decía Lennon give this a chance ¿no? buscando un mundo mejor en medio de un mundo en llamas no menos del que estamos atravesando ahora en esas coordenadas surge el rock como un canto de protesta y un canto de libertad mucho más que lo que el género musical lo encorsetaba en sus coordenadas de boom de fenómeno el rock fue un elemento transformador que cuando comprendió su potencial dejó de ser simplemente un género musical para convertirse en un elemento social cultural transformador como digo entonces vemos eso hace 60 años y vemos hoy con los ritmos urbanos proliferando en detrimento de muchas otras músicas más complejas y más elaboradas y nos preguntamos realmente haciendo eco con la inquietud de Javier Javier o sea yo en realidad no tengo más respuestas sino que enfatizar con tu inquietud tampoco sé explicarte muy bien es simplemente estoy de alguna forma diletando al aire ¿no? puedo entender que viene por este lado la construcción de valores sociales que hemos traído desde entonces hasta hoy y puedo entender allí que en esta fragilidad del tejido social bueno este justamente lo que es de más rápida consumición y lo que es de impacto más digerible más licuado es mucho más fácil de vender y de meterle en la cabeza aquel que está del otro lado ¿no? porque también es un dicho casi de perogrullo que lo diga es una verdad conocida todo pueblo pobremente educado es más fácil de dominar ¿no? y de contentar bueno así mi respuesta parte la hice larguísima ¿no? bueno todo bien gracias ahí me recordaste a gran chino este teórico de la época de Mussolini en Italia faquista ¿no? de que hablaba precisamente de eso de la Italia melodramática que es a partir del melodrama era manipulado a través de las emociones bueno más o menos expone un poco lo que acabas de decir de Antonio Gramsci ¿no? y por ahí hay otro teórico que que habla un poco de este fenómeno que tiene que ver con lo que dice el maestro Javier que es Giovanni Sartori que habla sobre el ojo como el hombre en la actualidad ¿cómo se puede decir? está más dispuesto y expuesto a la imagen y no tanto a la palabra ¿no? y tiene que ver pues con estas generaciones no es así como para decir que nosotros leíamos enciclopedias de niños porque bueno buscábamos la tarea en las enciclopedias no las leíamos porque porque nos nacieran ¿no? pero pero ahora un poco con las generaciones actuales y que Google lo resuelve todo tiene que ver un poco también con que son generaciones más automatizadas por así decirlo ¿no? y bueno yo creo que sería entrar a otro tema a mí me interesó un poco como un poco más el tema este que hablas de los de los de las ideologías actuales yo de lo que recuerdo un poco en los ochentas es que todos los villanos bueno creo que lo platicamos aquí en un otro conversatorio los villanos en los ochentas siempre eran los rusos ¿no? Iván Drago en Rocky en Rambo pues ni se diga miles de películas donde los rusos eran lo peor después cuando se rompe este bueno el del 88 el calle el muro de Berlín digamos que la islamofobia de los noventas es la que empieza a ser en el cine así como que cuidado con los árabes ¿no? ya en las películas siempre que se subía un árabe un avión ya la gente automáticamente pensaba que se trae una bomba ¿no? porque en las películas siempre bueno las series actualmente todavía ¿no? la islamofobia los musulmanes cuidas de los árabes bla bla y pues casualmente era la época donde los buchas estaban en la guerra ¿no? esta del del petróleo en Irán todo eso pero últimamente bueno tú mismo Máximo hablaste de las minorías étnicas eso me interesó porque porque también el hispano porque bueno al decir hispano yo quisiera abarcar por todos los países estos bueno desde México Argentina Uruguay los latinoamericanos por así decirlo teníamos un papel como que muy bueno cara cortada siempre éramos el mafioso o era el gígolo el latino el gígolo o siempre esa figura de riesgo en el cine que poco a poco bueno seguimos tal vez a lo mismo al policía corrupto pero ya hay un que otro papel protagónico donde esos roles se abren un poco más y digamos que poco a poco se ha ido inmiscuyendo el latino y ha ido adquiriendo otros roles son un poco más integrados a una sociedad como dices bueno nos habla de una sociedad muy cerrada en Estados Unidos a pesar de que es multicultural o multihédnica pero siempre los anglosajones son los buenos de las películas y siempre los latinos o las minorías raciales somos los malos del pueblo entonces es más o menos lo que me vino a la mente con sí es cierto a ver vos mencionaste al comienzo de tu comentario una palabra o un concepto que es el adormecimiento y yo creo que parte es por eso reitero la idea para cerrar lo que comentaba en el comentario anterior en la respuesta anterior explayándome ¿no? tiene que ver con lo que estamos hablando con el adormecimiento de las sociedades ¿no? por eso quizás podemos entender el cauce comercial y masivo por el que han proliferado determinados géneros porque es más sencillo que tengan ese impacto a nivel social en determinado mapa geográfico pero el adormecimiento ha estado siempre vos mencionaste lo que ocurría en la Italia fascista bueno estaban las las famosas comedias de teléfonos blancos aquí en Argentina también lo estuvo ¿no? cuando en un momento era conveniente de que el pueblo no se hiciera determinadas preguntas y mirara para otro lado ¿no? porque en definitiva aquello que no me replanteo que termino aceptando por omisión ¿no? más vale tener entretenido al pueblo con un contenido comercial este digerible publicitario y que no implique demasiado compromiso para esa capacidad de autocrítica y de cuestionamiento que un gobierno dictatorial no permitiría porque ¿cómo vamos a poner en cuestión esos valores? por favor ¿no? bueno justamente tiene que ver con eso tiene que ver con eso y lo otro que me decías a mí en lo personal me aburren muchísimo los estereotipos y tiene que ver con la falta autocrítica de la sociedad norteamericana lógicamente porque una sociedad que siempre ve el enemigo en el exterior ¿no? este y nunca echa mirada para adentro este bueno habla de una sociedad este con poca capacidad para crecer si no podemos aprender cómo evolucionar como sociedad con el arte utilizando el arte como instrumento si no puedes aprender de tus propios errores terminás avalando estas conductas que son necias francamente a mí en lo personal me aburren mucho los estereotipos ¿no? el latino narcotraficante ¿no? este el latino policía corrupto Raúl Juliá gran actor puertorriqueño estuvo años en el cine y fallecido prematuramente buscando un gran papel y rechazando un sinfín de papeles en donde lo encasillaban en ese tipo de roles que su talento actoral justamente del cual quería distanciarse estamos hablando de los actores de habla hispana más talentosos que el cine haya conocido Raúl Juliá y te podría nombrar tantos otros que se yo Andy García o inclusive anteriormente ¿no? Pedro Armendari bueno tuvieron que batallar yo siempre recuerdo la anécdota ¿ustedes conocen a Ricardo Darín? bueno Ricardo Darín es un actor argentino con grandísima proyección internacional con muchísimo éxito en España casi hijo adoptivo español del éxito que ha tenido en la industria cinematográfica de allí y a Ricardo que llegó a la vidriera de Hollywood gracias a que dos de las películas que protagonizaron aquí dirigidos por Juan José Campanera compitieran por el premio Oscar como el hijo de la novia en 2001 y el secreto de sus ojos en 2009 ganándolo lo puso en el ojo de Hollywood ¿no? el actor argentino más talentoso de su generación Ricardo Darín aquí Ricardo Darín le llena una sala de cine con su sola presencia en una película ¿no? estamos hablando de ese nivel de magnetismo y de carisma y de creencia del público incondicional para con Ricardo y a Ricardo le ofrecieron como no lo tentaron a ir a filmar en Hollywood y la anécdota es que Tony Scott el director de la película Men on Fire Hombre en Llamas en el año 2002 una remake que dirigía a Tony Scott protagonizada por Denzel Washington que venía de ganar el Oscar y era una película sumamente comercial vendedora iba a ser un éxito le daba el papel a Darín de latino narcotraficante y Darín lo rechaza y es el papel que termina interpretando el actor también de extracción centroamericana John Leguizamo así que bueno allí estamos ¿no? año 2002 aquí nomás y hay casos todavía en la actualidad por eso es interesante tratar de buscar una mirada un poquitito superadora y distanciarse de las etiquetas del encasillamiento ¿no? no queremos un cine encorsetado y no tenemos por qué estigmatizar a las minorías ¿no? tenemos que evolucionar un poquitito como seres pensantes y es nuestra obligación como comunicadores bueno contarlo aquí como estamos haciendo creo que en esa película Maxi el show de Ochoa que es un actor de aquí de la región mexicano pero sonorentes sale ahí de un policía corrupto el hombre llama me acuerdo no sé si el profesor había vio la película pero y algo más que me venía a la mente pero pero sí completamente de acuerdo yo me acordaba de Orson Welles con Seth es el máximo evil touch de los 60 por ahí si mal no recuerdo de la película 58 donde el policía donde ropa 58 gracias ropa el esquema Orson Welles y el policía corrupto viene de Estados Unidos es de la frontera es el gringo el corrupto y el policía no me acuerdo el actor que interpreta al policía mexicano digamos que quiere hacer las cosas bien pues por la ley y que se da en la vida real pues no todos los mexicanos los policías mexicanos son corruptos ese personaje inolvidable de Welles el personaje era Harry Quinlan era el personaje que interpretaba a Welles un policía sobrepasado de corrupción una película magnífica que tiene el inicio de la película Welles pionero de pioneros es el el plano secuencia más largo de la historia del cine creo que lo superó Brian De Palma con Ojos de Serpiente la película de Nicolas Cage pero durante durante muchos años fue el plano secuencia más largo el inicial recordará a Ricardo recordará a la audiencia una película además protagonizada por Marlene Dietrich por Sasa Gabor no había reunido muchos talentos del Hollywood clásico en esa película que fue su regreso al cine norteamericano y fue la última película de cine negro puro digamos el cine negro muere con set de mal adelante Javier México en sentido revelado nos hablá sobre un decálogo del nuevo milenio ¿cuáles son esas 10 series que no debemos perdernos que tenemos que tener en cuenta? a ver es sumamente azaroso Mario a ver si las recuerdo no sé si las voy a recordar todas lo que hice fue hacer un estudio muy sucinto de la TV norteamericana creo que lo charlamos la semana pasada cuando yo hablé del modelo que lo desarrollé a través de la de la franquicia American Horror Story pero después lo que hago es un digamos un paneo por 10 de las series más fundamentales o más comerciales o que tienen determinado encanto determinada singularidad que han hecho a cada una de esas 10 elegidas que podrían haber sido otras 10 pero fueron esas desde mi humilde mirada en cuanto a abordaje genérico en cuanto a reformulación del género en el caso ahora estoy recordando lo que hizo J.J. Abrams con Stranger Things o Breaking Bad que fue una serie de cultos que nos descubrió a Brian Cranston bueno Dexter y The Following claro casi casi que son hijas directas de un subgénero que el formato audiovisual norteamericano en inglés ama que es el de los asesinos seriales ¿no? es un formato que ha vendido muchísimo también analizo Hannibal porque Hannibal es interesante la vuelta que hace en cuanto a mí me interesan mucho los nexos porque a través de digamos la la pérdida y la ganancia que un producto puede tener cuando pasa de un formato a otro ¿no? Hannibal está basado en la novela de Thomas Harris que fue una saga literaria ¿no? que fue llevada al cine por Michael Mann en los años ochenta pasó un poco desapercibida digo con el personaje Hannibal Lecter y se generó un furor fantástico con la novela El silencio de los inocentes dirigida por Jonathan Demme y después hubo dos secuelas más y una y una precuela hubo dos secuelas y una precuela y una remake de la película de Mann que fue Dragón Rojo en dos mil dos y después va al terreno televisivo entonces me interesa ese tipo de transformaciones sobre un producto ¿no? que lo convierte en un boom tan fenomenal tan masivo y después creo que también está hablando bajo este tipo de paradigmas en donde se cruzan los formatos y las reversiones Bates Motel y ahí encontré interesante digamos esta suerte de spin-off sobre la clásica película de Hitchcock Psicosis que transcurría en el Bates Motel ¿no? y que a su vez estaba basado en la novela de Robert Bloch una novela más o menos del montón que Hitchcock llevándola al cine la convirtió en una obra de culto y que 60 años después vive en la ficción televisiva el fenómeno televisivo es de inmenso abordaje como charlamos la semana pasada y está aquí está entre nosotros y nos habla de la profunda transformación que ha sufrido el sufrido bueno que ha atravesado sufrido para eso es feo que ha atravesado el medio en las últimas dos décadas ha cambiado por siempre el panorama industrial audiovisual inclusive el cine debiendo adaptarse al éxito fenomenal de series que en formatos episodicos de una hora a lo largo de 10 o 12 o 15 capítulos a lo largo de una temporada han podido prácticamente transformar y trastocar productos antiguamente concebidos para para hacer una película ¿no? hoy tenemos una serie y que se queda con nosotros por años y años y años así que es un fenómeno muy interesante de analizar para quienes bueno por supuesto gusten perfecto ahí está con voy a disculparme primero por la falla técnica que tuve voy a tratar de abordar todo desde el inicio ¿no? por ahí decía el maestro Ricardo en un inicio que no estábamos como que leyendo enciclopedias nosotros en nuestras casas no fue mi caso tal cual ¿no? porque mi madre vendía enciclopedias y no teníamos televisión así que a mí no me quedaba otra más yo sí leí muchas enciclopedias y agarraba temas y me agarraba leyendo la gente conoce mi historia y me conoce muy bien y no se sabe madre no me refería yo a que no bueno yo no lo hacía por propia voluntad sino que por la escuela lo tenía que hacer tenía que leer no no porque las tareas no teníamos que buscar ah yo entendí el punto de que ahora tienen Google y es más fácil pero yo más bien lo digo por el lado de que yo sí me obsesioné maestro con la lectura del estropea barça británica y cualquier libro que se me atravesara lo leía entonces a lo que quiero llegar es que yo no tuve la oportunidad de consumir televisión como mis como mis contemporáneos entonces esto es muy cierto ¿no? de repente yo iba a mi escuela y los compañeros decían vamos a ir a ver Rambo o Comando y yo no las podía ver porque no tenía la manera económica o la forma de poder ir a ver el cine o no podía ver la serie de televisión que pasaba por Televisa o y si acaso las veía era cuando iba a casa de mi abuela que ella sí tenía televisión porque tenía un estatus como más alto ¿no? entonces el punto es que yo era como que la rata que encontraba un libro y lo leía ¿no? lo leía de pieza a cabeza y tengo una hermana y hasta el día de hoy tenemos una competencia de ver quién ha leído más libros ya la gané ya la dejé atrás ¿no? ella es periodista hace mucho tiempo que la dejé atrás con mi obsesión eh quiero decir eso porque a mí me decían que leyera tal libro y cuando yo empezaba a leer ese libro no me gustaba y el profesor de aquella época me decía es que tienes que leer cosas que a lo mejor no te van a gustar para entender diferentes géneros diferentes modos de escritura pero no me gustaba y es donde yo entendía que existen libres pensadores y existen quien lo va a leer y le va a encontrar un sentido común ahora sí vamos a llamarlo así ¿no? que si el sentido común dicen que es un gran sentido pero pues quizás yo creo que es el sentido de la comunidad y a lo mejor yo no me sentía o no encajaba en esa comunidad no quiere decir que yo haya sido el que tuviera la razón o que mi verdad fuera la absoluta sino que simplemente mi manera de vivir a lo mejor no era la misma de la mayoría que vivía en mi entorno por decirlo así yo recuerdo que que mi hermana estaba leyendo recién cuando éramos muy pequeños o éramos pequeños ella leía Cien Años de Soledad y yo cuando empecé a leer Cien Años de Soledad me parecía un plagio a la obra de Juan Rulfo y yo decía ¿sabes qué? no me gusta y de repente empezaron a canonizar prácticamente a Gabriel García Márquez y a mí no me gustaba como escritor Gabriel García Márquez entonces no quiere decir que sea un mal escritor sino que quizás yo encontré unos puntos que coincidían con una obra anterior el año pasado hablando específicamente de cine mucha gente aquí por lo menos en México se puso se puso de modo una película llamada Milagro en la Celda 9 o Milagro en la Celda 7 por ahí va el nombre creo entender que es una película turca entonces cuando me decían hoy super película lloré al final y todo el mundo la vio y sobre todo fue trending topic como dicen ahora en redes sociales la película esa pero resulta bastante que esa película yo la vi desde 2002 por ahí 2002-2003 pero vi la versión coreana entonces me puse a hacer como que oye esa película yo ya la vi y esa que tú estás viendo no es otra cosa más que una copia de una versión mucho más vieja pero que ahora le dieron más publicidad más power le dieron no los efectos especiales de la época pero quizás es una información que yo encontré hace 20 años y apenas ahora recién ya la están soltando a los demás no significa que la versión coreana esté mejor que la versión turca sino que no tuvo la misma fortuna ahora sí que tuvo esta versión que ahora tuvo un poco más de promoción y también voy a pasar a lo último que decía Maxi que dice como comunicadores del cine y aquí estoy hablando nada más del maestro Ricardo y de Maxi porque ni el maestro Mario ni yo somos cineáticos ni críticos de cine y decía Maxi como comunicadores tenemos la responsabilidad de hacer una crítica buena o ya esto ya lo voy a poner yo o de orientar a la gente creo que me parece muy bien tuve la oportunidad de ver la página de Maxi que está buenísima me la envió y la página donde él hace sus análisis todos sus estudios y he venido siguiendo al maestro Ricardo en su columna que tiene en el cine y creo que los dos son excelentes críticos entonces yo también siempre me ha gustado analizar cómo 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 se comporta la sociedad recuerdo que el doctor Daniel me decía maestro para qué estudió sociología voy a terminar odiando la sociedad y él decía no, no, no al contrario me iba muchísimo a entender muchas cosas recuerdo que en mi viaje a Argentina fui a empezar por México para no escucharme como dicen algún juez por su casa empieza en México hay mucha gente que cree que deberíamos de ser territorio de Estados Unidos en México hay mucha gente que cree que los Estados Unidos nos ayudan muchísimo y no miran que cuando uno va a montar un caballo antes de eso le acaricia el lomo a lo mejor toda la vida nos han acariciado el lomo para estar encima de nosotros en México hay muchas creencias limitantes y hay muchos dogmas y no me molesta pero trato de entender por qué suceden ahora sí como geopolíticamente histórico lo dice Maxi también cuando voy a Argentina me ven y me ven como mexicano y me dicen el Chavo del Ocho el Chavo Guzmán y yo también digo caray que es lo que estamos vendiéndole a la gente de otros países ¿no? porque cuando llego a Argentina lo primero que me dice un argentino es el Chavo del Ocho el Chavo Guzmán o o sucede por ejemplo con Colombia ¿no? cuando hablan de Colombia Pablo Escobar y no sé la serie esta o películas no sé pero a lo mejor terminas tú diciendo caray qué mal qué mal nos estamos vendiendo ¿no? o qué manera de vendernos tan mala entonces yo quiero decir yo quiero analizar todo esto desde el punto de vista de que el cine es un vehículo de cultura y eso tiene que estar muy muy claro el cine es un vehículo de comunicación y toda película tiene una pluma detrás de ella y esa pluma siempre va a tener un sesgo o es un sesgo para la izquierda o es un sesgo para un mensaje de valores o es un sesgo pagado por alguien que quiere dar un mensaje o es un sesgo por el capitalismo por el socialismo por los derechos humanos y regularmente tiene pagado de Estados Unidos porque todos sabemos que en este continente la mayor comunicación que consumimos el mayor contenido que consumimos ya pasó por el filtro de Estados Unidos no es cierto que no ha pasado por ese filtro no necesitamos ahora sí que yo me considero me siento un libre pensador los libres pensadores necesitamos rebuscárnosla para encontrar esas informaciones extrañas que a lo mejor brincaron ese filtro y pudieron alcanzar a llegar aquí al continente entonces no me molestaría si el día de mañana el maestro Ricardo hace una crítica sobre Star Wars y dice que es la mejor película de todos los tiempos a lo mejor pensaría yo y diría bueno a lo mejor al maestro Ricardo le dieron una lana o le pagaron una plata para que lo dijera o de repente Maxi algún día diciendo tal película es súper excelente y no me molestaría porque creo que todos tenemos una manera de sobrevivir pero pero hasta dónde es esa hasta dónde llega ese y esta es la pregunta concreta hasta dónde se puede ser flexible con una responsabilidad tan grande como la que tienen ustedes dos por ejemplo con Maxi que a él le dirijo la pregunta directamente o sea si tú vas a hablar de una película no solamente puedes decir sabes qué el mensaje es bueno el guión es bueno la iluminación es buena la música es tremenda excelentes arreglos y todo te imagino que una persona que está analizando una película también va a analizar ese sesgo de la pluma ese mensaje incluido o ese leer entre líneas que subliminalmente viene y golpea tarde que temprano a la sociedad yo por ejemplo en este momento estoy viendo una serie que se llama Dignidad es una serie chilena que trata de una colonia que se abrió en Chile terminada la segunda guerra mundial por alemanes y me he dado cuenta de que es una serie muy poco vista entonces no sé por ahí cómo les digo esto vivimos en un mundo engruntecido por el fútbol y por contenido como el reggaetón ese tipo de cosas vayan ustedes a creer que estaba leyendo que el Paris Saint Germain tenía 15 millones de seguidores y desde que contrataron a Lionel Messi ya tienen 45 millones de seguidores en Instagram entonces si nos enfrentamos a esa clase de consumidores ¿cómo van a progresar críticos como Maximiliano Curcio como Ricardo Félix ¿cómo van a progresar vendiendo vendiendo las ideas y yo sé que ustedes son ahora sí que subversivos voy a llamarle así pero ¿cómo esconderse? ¿cómo librar de esta batalla contra críticos ciertamente pagados? no bueno yo coincido con gran 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 parte de lo que acabas de exponer no yo creo que uno sigue sus principios Javier uno tiene sus principios y creo que son insobornables ¿no? los lineamientos ideológicos éticos morales con decir lo que decís con lo que escribís y hacés ¿no? esa coherencia me parece que habla de la integridad de un artista de un creador de un comunicador vos hablabas un poco acerca de la de la mirada comprometida del mundo que puede reflejar determinada obra ¿no? yo creo que ponía el ejemplo con ustedes semanas pasadas cuando hablábamos acerca del de la calidad autoral de determinados directores que yo incluí en mi libro con esta suerte de eslabones comunes invisiblemente unidos a través de los cuales uno analiza un cuerpo de obra y puede entender determinadas inquietudes hacia donde van ¿no? determinada mirada del mundo que filtra una obra filmica a través de películas y películas y películas y esa mirada del mundo esas obsesiones esas inquietudes son comunicadas a través de las herramientas y de las bondades que tiene el lenguaje cinematográfico si uno puede analizar la puesta en escena analizar la utilización de la luz de la música del decorado del de la actuación en función de ¿no? como siempre enseñamos quienes hacemos docencia que enseñamos cine el cómo y el qué ¿no? la forma y el contenido ¿qué muestro? ok pero ¿cómo lo hago? y ¿para qué? ¿no? y en este para qué es donde justamente o buceando en las profundidades de una obra uno encuentra y también lo que mencionamos con el lugar de puente que me tocaba ocupar como crítico de arte en mi libro Sentidos Revelados acercando la obra y el autor al público al consumidor uno intenta desentrañar sentidos ¿no? la realidad es sumamente subjetiva pero seguramente hay cuestiones que están no están deliberadamente puestas allí y justamente en esta en esta ausencia de azar ¿no? porque tiene un porqué tiene un sentido artístico un sentido ético un sentido conceptual ideológico bueno es tarea del como digo siempre del crítico levantar esos velos y quizás aproximar a ciertas conjeturas pero me parece que es la forma que tenemos nosotros de ser consecuentes con nuestra labor ¿no? por eso me gustó la definición de subversivos porque sabemos que críticos hay pagados de sobra para que hablen bien de determinada obra ¿no? y con lo que explicabas acerca del consumismo de determinados contenidos bueno casi que corrobora lo que yo venía explicando anteriormente Javier la verdad que te agradezco este último mensaje que acabas de dar y no me queda la menor duda de que ambos van a seguir siendo excelentes críticos de cine la verdad los dos los admiro maestro Ricardo es me manda me ha recomendado un número de películas y ahora que te sigo a ti también voy a tratar de ver todo lo que puedas lo que tú también me digas y el maestro Mario pues es el que siempre me recomienda series gracias a él he visto muchas series y muchos independientes y yo perdí digo que perdí pero no sé si perdí pero muchos años de mi vida no los pasé frente a un televisor yo empecé a ver la televisión casi casi ya cuando me casé cuando tuve la oportunidad de comprar una televisión y poder empezar a verla entonces a lo mejor me perdí muchas cosas pero yo ya de grande veo que de repente pasan comando con Anno Schwarzenegger y veo a mis contemporáneos avergonzarse de haber visto esa película y yo digo pero por qué te avergüenza ni fue lo que te tocó ver en aquellos entonces bueno pero es nuestra tarea también como críticos visibilizar aquello que es importante es extraño también como algunas obras dialogan en el tiempo y es muy largo de analizar pero hay muchas obras que pasan desapercibidas y que casos como este puntual que comentaba acerca de la remake contemporánea de una película oriental que vos ya habías visto en el año 2012 si mal no te entendí o 2002 bueno justamente quiere decir que uno puede también digamos la mirada puede reescribir y otorgar justo el lugar en el tiempo a determinadas obras que quizás no hayan sido dueñas de su espacio en esa porción de tiempo no me cabe duda que hay muchísimo cine por descubrir y que siempre en definitiva más allá de lo que uno pueda llegar a dilucidar y los caminos que pueda llegar a alumbrar con la crítica cinematográfica está en la curiosidad del receptor en la curiosidad y en esa avidez de conocimiento y de descubrimiento que vos Javier estás explicando que tuviste desde tus tiempos de tan ávido lector hasta hoy bueno creo que allí radica esa llama incandescente que es la que nos lleva justamente a quienes nos movemos en las coordenadas del arte y de la cultura a no dejar de maravillarnos jamás y creo que esa sed permanente esa sed verdadera como decía el querido Luis Alberto Espineta nos hace más libres y seres pensantes Maxi como ya estamos llegando a la hora y ya sabemos que tienes prisas yo no me quiero ir sin hacerte una pregunta personal personal digo para que me para que me des tu recomendación con todo gusto y se me olvidó decir recuerdas que dije que primero iba a hablar de México antes de hablar de otro país fíjate que cuando yo estaba en Argentina mucha gente estaba súper molesta con Donald Trump y yo les decía que a mí me encantaba Donald Trump porque Donald Trump gobernaba hacia adentro y que no pensaran en alguien que gobernara hacia afuera porque nos iban a volver a caer encima con todas las visiones varios argentinos me decían que les encantaría que fuera yo Biden el nuevo presidente y curiosamente ganó pero yo les decía pero por qué quieres que yo Biden sea el nuevo presidente si fue el principal precursor de apoyar a Gran Bretaña con las Malvinas y desconocían eso y después al tiempo ya me decían sabes que tienes razón en eso que estabas diciendo a eso me quería referir con el comentario que decía que nosotros desde nuestro pueblo a veces desconocemos ciertos puntos de la historia que se vuelven a repetir cíclicamente y vuelven a afectar a nuestra historia o sonamos hasta incongruentes con un tema de apoyo a un país como los Estados Unidos a sabiendas de que existen historias que comprometen la relación bilateral entre entre Argentina Estados Unidos México Estados Unidos etcétera no no quiero hablar de política y mi pregunta más si va directa dime recomiéndame tres películas me estoy quedando en una isla desierta y tengo un DVD o un beta como lo quieras ver necesito tres películas porque no voy a poder ver otras tres películas en mi vida necesito tres tres nada más tres películas para vos tres películas para vos pero yo me voy a quedar con ellas en la isla desierta para conocer la historia del cine tus tres películas favoritas para ser más claro mis tres películas favoritas con qué películas con qué películas te quedaría sobre una isla desierta si llegara a suceder un escenario un escenario distópico como es si como fuera la última película de M. Night Shyamalan Old viejos transcurre en una isla este fantasmagórica desierta podría ser es difícil me cuesta mucho hacer rankings Javier me cuesta mucho mucho hacer rankings pero a ver si yo pudiera condensar la historia del cine en tres películas para recordarme tres películas que marcaron hitos en la historia del cine y no olvidarlas jamás bueno El Ciudadano sería una de ellas El Ciudadano sería una de ellas tiene tiene todo allí el lenguaje cinematográfico expresado por un pionero que se adelantó varios años este no 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 se ponía la cámara como la puso Wells en ese momento y todos los recursos visuales que adoptó fue sumamente rupturista que me parece que es una palabra fundamental por eso la elijo está todo allí treinta años antes es maravilloso otra película fundamental hablando de rupturismo y provocación la navaja rasurando un ojo de puesta por Luis Buñuel en un perro andaluz me parece que también con con su mensaje profundamente surrealista y rebelde iconoclasta provocativo escandalizante me parece que dice mucho también de una época en donde el cine estaba en una bisagra absoluta porque estaba naciendo la era sonora ¿no? fue como un segundo nacimiento del cine un perro andaluz y la tercera película que te dejaría para que te lleves a una isla a ver déjame pensar un poquitito bueno me parece que hubo un momento en donde las las formas estéticas y las fórmulas narrativas del cine estaban agotadas el cine pasa por esos estadios en donde hay que barajar y dar de nuevo y creo que siempre el retorno es a la esencia al despojo ¿no? cuando pareciera que no sabemos qué más decir con la imagen en movimiento pareciera que nos despojamos de todo y volvemos a los comienzos ¿no? como ocurrió con el neorrealismo y su 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 tan tan cruda manera de graficar la realidad como ocurrió con el free cinema en Inglaterra como ocurrió con la nouvelle vague en Francia y el último de esos episodios en donde fue absolutamente rupturista que creo que es un creo que es un adjetivo que une a estas tres películas que elegí vino de la mano hablando de decálogo de que me comentaba Mario de mi decálogo de series bueno este decálogo el manifiesto también una palabra que ha quedado en desuso ¿no? esa declaración de intenciones un manifiesto este el decálogo del dogma del dogma 95 en 1995 firmado a dúo por Lars von Gontrier y Thomas Vinterberg elegí de ellos dos la película que más te guste había que cumplir con ciertos lineamientos técnicos fue algo francamente revolucionario y en el despojo en la escasez de recursos este había que tener suma habilidad e ingenio para comunicar más con menos ¿sí? no se podían por ejemplo incluir efectos especiales entre otras cuestiones muy técnicas que podrán consultar en Google acceder al decálogo en breves minutos y podrán leerlo este bueno películas como los idiotas películas como Contra viento y marea era la de protagonizada por Emily Watson o Rompiendo las olas bueno tiene bastantes subtítulos o traducciones de acuerdo al país que nos encontremos en Latinoamérica este alguna película representativa del Dogma 95 y la celebración podría ser ¿cómo? ¿Dogville? o bueno ¿Dogville? ¿Dogville? ¿Dogville es posterior? ¿Dogville es posterior? ¿Tú dices de la Bailando en la oscuridad puede ser con George ¿no? No pero eso ya se aleja un poquitito del Dogma puro Dogville retoma Dogville retoma al Dogma puro podría ser Dogville una película bastante desafiante bastante áspera de ver este podría llevarte Dogville a la isla este querido Javier gracias al maestro Javier le gusta que lo haga empezar y creo que Dogville cumple ese propósito le van a perturbar excelente tengo trabajo para el fin de semana tarea para el hogar ok bueno el ciudadano ya la vi y me atrevo a decir que si no está en mi top 3 pues no bueno coincidimos creo que el ciudadano pudiera ser no sé no sé la monarista del cine tranquilamente tranquilamente además profundamente enigmática ese rosebud que significa un elemento tan tan lúdico y tan insignificante resignifica la vida de un hombre es maravilloso el sentido y la cosmovisión inmemorial que hay en este objeto del personaje que por supuesto lleva a la vida Orson Welles Charles Buster Kane gracias Maxi por favor amigo tuvimos ahí la recomendación del maestro Ricardo que nos decía el ciudadano ocho y medio de Federico Feliz impresos mil veces de Bergman que no la he visto y la tengo que ver también son tantas y tantas maestro Mario bueno muy bien nos vamos despidiendo que ya estamos pasados de la hora ya estamos 19.15 y vamos a terminar la 19 pero siempre nos cobramos con algún tiendita como siempre pasa y nos siguen creando temas cobrados unas cuantas preguntas seguramente del maestro Ricardo no va a faltar oportunidad Mario no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a encontrar tal cual que sí tal cual que sí así que muchísimas gracias Maximiliano por nuevamente estar con nosotros aquí y no va a faltar oportunidad como tú dices para una nueva entrega de Maximiliano y el conversar maestro Ricardo si bueno hay muchos como dice Maxi no iban a alcanzar tres horas y vaya que no alcanzan yo ahorita que mencionaban el Chavo del Ocho se habla bueno es algo como muy mexicano el análisis de eso porque pues ocurrió en el periodo de Miguel Alemán presidente digamos que el cine está muy orientado a hablar sobre la pobreza pero de una manera romántica no Televisa y jugó un papel clave en México para romantizar la pobreza y digamos que el Chavo del Ocho era un programa básicamente digamos que hacía como que la pobreza era divertida con el Chavo del Ocho y por ahí por ahí no sé si la conocen allá en Sudamérica la frase esta de Emilio Azcárra que decía la búsqueda la búsqueda para poderla fijar como tal cual dice México es un país de una clase modesta muy jodida que no va a salir de jodida para la televisión dice es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil la clase media la media baja la media alta los ricos como yo no somos clientes porque los ricos no compramos mi madre el papá de Azcárra bueno el de la actual Azcárra es una frase y digamos que ahí es un poco sociológicamente hablando lo que representa el chavo de Locho ya después este cómico que tienen ustedes por allá en Twitter Capuzotto hizo algo muy divertido con el ario de Locho no sé si lo oíste ahí Maxi creo que Mario y yo lo comentamos son sketchas que a mí me divierten mucho este cómico Capuzotto ha marcado el pulso de cierto rasgo televisivo y cierta vertiente cómica por supuesto ha impulsado un personaje del cual ha hecho una carrera le ha ido muy bien tiene aquí una gran fanaticada seguidora particularmente con sus invitaciones parodiando el mundo del rock así que bueno me alegro que lo conozcan allí y también bueno el universo de Chespirito acá fue un boom fenomenal que yo lo viví lo consumí en mi infancia lo recuerdo con muchísimo cariño y muchísima nostalgia bueno bueno muchas gracias por favor nos cuento ha sido ha embebido aquí de la cultura mexicana ¿no? de todas sus tradiciones tan 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 enriquecedoras muy bien gracias bueno nos estamos viendo entonces el próximo fin de semana nosotros nos reencontramos el día de mañana en Radio Cultural Charrua con doble entrevista en el programa de Folkera Plotato en Amargo vamos a tener a Daniel Orellano perdón desde Argentina y después a Ricardo Aracil el gran poeta uruguayo también en Radio Cultural Charrua así que 11 y 12 11 de la mañana y mediodía vamos a tener doble entrevista nos vemos entonces amigo gracias por el aire gracias por el espacio un fuerte abrazo para despedirme un abrazo cálido a Uruguay a México aquí de Argentina amigo Javier amigo Ricardo amigo Mario han sido enormemente generosos conmigo y un último mensaje como comunicadores por favor cuidemos el planeta cuidemos el planeta estamos en un momento como humanidad que estamos mirando nuestro propio abismo cuidemos el planeta ok un fuerte abrazo excelente gracias nos vemos chau 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 chau